Hola que tal hermosas como estan? Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Maggie Tatia, me presento por si es la primera vez que tu me ves o estas viendo uno de estos videos, bienvenida y bueno pues ojala que te quedes, te suscribas y que este video sea de tu agrado. Muchisimas gracias por estar aqui, estamos teniendo vlogmas, asi que el dia de hoy quiero mostrarte un poquito de lo que voy a estar haciendo de decoracion en mi cocina y bueno ojala que te guste, es algo super sencillo, realmente no voy a estar utilizando mucha decoracion, pero bueno pues si tu quieres ver que es lo que vamos a estar cambiando en esta cocina tan pequeñita, no te vayas por favor y quédate viendo. Ok chicas, las que ya estan viendo los vlogs se dieron cuenta que seguimos yendo a Target y bueno compre estas dos espatulas, queria la verde y la roja que son de Target pero no las encontre y le encontre estas dos, estas son tambien de Target y estuve comprando este container que tiene aqui la palabra de utensils, esto yo lo estuve comprando porque quiero copiar. El container feo que tenia yo ahí, entonces voy a estar colocando mis utensilios de cocina en esta basecita de aqui, pues porque ya le hacia falta, no se cuantos años tenia con el otro pero ya era demasiado y la verdad que si ya se le notaban las edades. Bueno, vamos a colocar estas dos espatulas, voy a estar obviamente que cambiando los que ya tenia del otro container a este lugar, como les digo mi decoracion este año creo que es demasiado sencilla en el estilo de que no estoy decorando demasiado. Y lo que quiero es tener una decoracion bastante sencilla, las voy a mover para que ustedes vean de este lado chicas, estoy con mi estacion de cafe, estas ya las tengo decoradas porque la decoré para instagram, en instagram fue donde les estuve mostrando un videito. Entonces al final les voy a hacer un acercamiento, este container de la casita lo compre en Target, este lo encontre en una tienda de segunda y estos dos de aqui los estuvimos haciendo nosotros en un DIY. Que si no lo han visto se los voy a dejar por aqui arriba para que lo chequen, al igual que este de aca, entonces esto se va a quedar asi y ahorita se los muestro. Bueno esta es la estacion de cafe chicas, en este caso la estacion de chocolate porque bueno esta vez estamos tomando bastante chocolatito, ya que yo no puedo estar tomando cafe. Asi que asi quedo esta parte de aqui y como les digo bueno estos containers ya los teniamos, algunas cositas que compramos en Target. Estuve trayendo de la tienda de Target chicas estas casitas que fueron de la seccion de un dolar, bueno pero me costaron 5 y estas casitas las quiero para ponerlas aqui en la cocina. Siento que la de una mano un toque es muy coqueto a la cocina, estan chiquitas no son muy brumosas, asi que son estas dos y estas casitas tienen una lucecita que tu puedes esconder. Y se iluminan asi, se me hicieron muy muy bonitas chicas, la verdad que creo que me dan ganas de regresar por otras, pero quiero contenerme, quiero contenerme. Aqui esta esta otra, y tambien estuve consiguiendo este otro pinito que fue de la tienda igual de Target chicas 5 dolares, este me gusto mucho cuando lo vi, bueno mi hija lo encontro. Y de verdad que lo quise para la cocina porque sentia que me hacia ese falta, ese toque de mas navideño aqui en la cocina que no, no, no lo tenia mas que aqui en la estacion de cafe. Entonces esto lo quiero chicas para esta esquina de aca y ahorita se los voy a mostrar. Esta esquina chicas es la esquina del desayuno como quien dicen, como pueden darse cuenta aqui tengo lo que es mi licuadora, la ninja donde mi esposo y nosotros hicimos nuestros licuados en la mañana. Entonces esta parte es la que quiero estar decorando, voy a bajarla de la tabla y voy a estar dejando la tabla ahi porque me gusta como se nota este estilo. Y bueno voy a estar colocando mis dos casitas. Dos casitas ahi, y este pinito va a estar aqui en el centro. Y bien chicas en esta parte de aqui siento que se ve bastante, bastante seco, no me gusto mucho como esta asi y le hace falta algo mas de verde. Entonces estuve comprando esto tambien en la tienda de target y esto siento que la voy a colocar aqui. Me hubiera gustado mas para la parte de arriba pero la verdad que no, creo que me va a quedar mejor aqui. Y bueno pues cuesta simplemente tres dolares asi que si algo le llega a pasar, bueno pues no fue algo demasiado, demasiado caro verdad? Ok, de esa forma va a quedar el rift ahi. Y ya le esta dando ese toque mas navideño, en la parte de aqui chicas ya tengo esta toalla rojita que es la que voy a estar utilizando, creo que no me alcanzan a ver. Las voy a enfocar un poco. Esta la voy a dejar ahi por el momento. Y bueno pues despues tengo otras que ya he comprado otros años anteriores que son de navidad, entonces las voy a estar colocando, pero esta tambien es de navidad chicas. Perfecto chicas, en esta parte de aqui tengo esta decoracion. Aqui es donde antes tenia yo mi cafetera pero ahorita no tengo en realidad nada, esta vacio el cantrito mas que con mis frutas. En la parte de arriba estuve colocando este adornito que yo hice con unas plantitas y villitas que ya tenia. Algo super sencillo y quise darle ese toque de color rojo. Aqui arriba lo que voy a estar haciendo chicas es que voy a colocar unas flores rojas pues para darle ese pequeño toque de color rojo a la casa. Ok, en este florero asi de sencillo chicas nada mas para darle ese pequeño toque rojo. Como les digo estuve agregando estas noche buenas, colores rojas y bueno pues ahorita lo voy a colocar en la parte de ahi arriba. Chicas no tienen una idea de lo mucho que estoy sudando con el calor asi que si escuchan el ruido de ahi afuera una disculpa. Miren las voy a acercar porque en esta parte de aqui arriba estoy colocando estas como, no son raves, son unas varitas asi que tienen estos como arándanos y villitas. Ya tienen mucho que las tengo y las tenia ahi pues obviamente guardadas, arrinconadas y las voy a poner en uso ahorita, las voy a estar colocando en lo que es la puerta de la alacena. Y bueno para que se puedan abrir las puertas a alguien, entonces yo queria algo arriba de mi campana, pero bueno una corona lo puedo pero si puedo poner estas entonces lo único que voy a hacer es pasarlas por aqui. Ahí quedaron ya, entonces ahora si siento que ya se ve todo mas con el espiritu navideño, muchísimo mas adecuado y ahora si les voy a mostrar como quedo todo. Ok, tambien estuve colocando una noche buena en esta parte de aqui para que diera ese pequeño contraste y como la mayoria de las servilletas nuevas que tengo son asi con detalles rojos, pues pienso que le va a ir muy bien. Y bueno pues asi va quedando esta corona chicas, no creo que la vaya yo a colocar en la ventana, siento que es un poco dificil colocarla ahi, pero bueno. Asi es, asi va quedando la decoracion chicas, como les digo es algo super sencillo y siento que ahorita ya se ve todo mas coordinado, ahi tambien me encanta que ya tiene un pequeño toque de color rojo, combinan obviamente con la servilleta. Como les decia en esta parte de aqui pensaba yo colgar la corona, pero la verdad es que no creo porque esta muy dificil, quedaria muy abajo de lo que son los focos, pero aqui esta parte ya quedo asi. Algo muy sencillo y tengo unas campanas rojas que esas son tal vez las que yo pondria ahi. Bueno mis hermosos espero que este video super cortito les haya gustado, como les digo es una decoracion bastante sencilla, queria que la cocina se viera un poquito mas harmoniosa y con un poquito de color rojo. Y bueno pues este fue mi resultado, algo bien sencillito, pero muy muy bonito para mi. Y bueno mis hermosos espero que les haya gustado, esta cocina realmente es muy pequeñita, no tiene mucho espacio. Y bueno pues mi decoracion como les digo es super sencilla para este año, espero que me puedan dejar su comentario, se suscriban, le den like al video si es que les gusto. Y bueno pues dejenme saber como ustedes decoraron su cocina, a mi me interesa saber muchisimo. Yo las quiero mucho, me despido, sigan mis redes sociales y no se olviden que seguimos con Vlogmas. ¡Suscríbete al canal!